Es necesario conocer la realidad Cruzando el limbo una montaña en espiral No hubo angustia en los que no tienen poder Pues si hay una estupidez Aniquilados con un ácido ruedor Y la mirada de un gato que no está Angustia turbia que un relámpago causó Dejando libre tu avanzar Pero yo siempre me pregunto Si prevalecerá El mito de vivir en sociedad Nunca hizo falta ser un genio para ver La irreverente franja de la ilucidez Tus grietas negras el plumaje las juró Nunca lo debes olvidar Pero yo siempre me pregunto Si prevalecerá El mito de vivir en sociedad Pero yo siempre me pregunto Si prevalecerá El mito de vivir en sociedad ¡Suscríbete! 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 Gracias.